A ver Mark, yo estoy reventado tío, hoy tengo esto aquí porque yo no tengo más puertas para grabar, ahí está. Bueno señores, os dejo con Mark, la verdad es que estoy hecho mierda. No estás hecho mierda, solo eres una mierda. Que te tengo dicho, no seas gilipo de vida, me cago en la madre que me parió aparcado. Muy buenas sin acabas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Y bueno, os pido disculpas por la cara de mierda que tengo, o sea, es increíble lo cansado que estoy. Ya sabéis que esta última semana hemos entrado en Mundo Pixelmon y no os voy a mentir, está siendo una experiencia increíble. Pero también es verdad que hacer directo, diario, estar ahí tanto rato jugando pendiente de todo, es muy agotador, o sea, es increíble pero cansa mucho. Intentaré mantener la actividad de vídeos, ¿vale? Porque estoy buscando algunos editores y tal para que me den los vídeos de Pixelmon, de FIFA Roleplay. Voy a intentar que el canal siga teniendo actividad, por supuesto. Y este vídeo lo estoy haciendo yo entero, voy a grabarlo, voy a editarlo, pero vamos, es que estoy hecho puta mierda. Pero sinceramente no podía dejar pasar este día tan especial. Y es que este viernes 1 de abril se cumplen dos años desde que se anunció Inazuma Eleven Heroes. Ya sabéis que este juego fue el que reemplazó el de Inazuma Eleven Heroes y desde que se anunció solo hemos tenido noticias dos veces. La primera, como digo, fue cuando se anunció el 1 de abril de 2020 y la segunda fue el 2 de abril de 2021, que fue justo después de aquel famoso vídeo que subí diciendo a ver si pasaba algo. Y justo ese día hubo noticias, o sea, yo creo que podemos intentar otra vez, ¿no? Puede que al intentarlo con mi conciencia sabiendo que puede ocurrir no funciona el conjuro, pero yo tengo que intentar sacar mis poderes de brujo y deciros que tengáis fe. ¿Por qué? Básicamente porque, como digo, dos años consecutivos teniendo noticias prácticamente el mismo día. ¿Significa esto que va a haber noticias de Inazuma Eleven Heroes los primeros días de abril? Ya sea el día 1, el día 2, incluso el día 3. La respuesta es no. Que nadie se haga ilusiones, por favor. No va a haber nada. Lo más probable es que no vaya a haber nada. Yo solo lo digo, ¿vale? No va a haber nada. Punto. Que luego suelten alguna cosita por la risa, rollo un trailer, alguna imagen, alguna fecha. Pues mira, oye, eh. Yo no me voy a quejar, yo no voy a ser el que se queje. Pero os digo una cosa, hacedos a la idea de que no va a haber nada de Inazuma Eleven Heroes este mes de abril. Lo digo para que no haya ningún tipo de sorpresa, que nadie se lleve ningún disgusto. Porque sinceramente me veo venir que si se pasa la primera semana de abril y como no haya nada, estalla todo, se viene todo el mundo abajo y todo el mundo se va a la mierda. Y no, chicos, ¿vale? Recordad que el juego está programado para 2023. Ni siquiera sabemos en qué época del año va a ser, si será en verano, en invierno, no tenemos ni idea. Si tienen pensado sacarlo cerca del mundial en enero o por ahí, llamadme loco, pero quizás Akiro debería empezar a soltar alguna cosita ya. Pero como tengan pensado sacar el juego para finales de 2023, estamos jodidos. Es así, chicos, vamos a tener paciencia, vamos a esperar a ver qué pasa. Y como digo, chicos, este vídeo es simplemente para informaros de la situación, ¿vale? No ha cambiado nada desde la última vez del año pasado. Vídeo cortito, pero también os digo que no puedo más. Sabéis que adoro hacer vídeos, pero en este punto que estoy ahora mismo, mi salud mental está muy por encima. Pero no os preocupéis que motivación tengo de sobra. Lo único que es, o quería informaros de cómo estoy yo personalmente. Y solo digo que como encima tenga que cubrir ahora en abril noticias de Inazuma Eleven Heroes, voy a estar reventado. Pero por supuesto, podéis contar conmigo, cualquier noticia, cualquier novedad, ya sea en abril o en cualquier mes del año, la vais a tener aquí en este canal. Así que es muy importante que estéis suscritos para no perderos nada porque es que en cuanto haya algo es que lo voy a traer al momento. Así que ya sabéis, chicos, esperemos que en abril haya algo que nos devuelva la fe. Yo os juro que con un pequeño tráiler, con un poquito de imagen de gameplay, me conformo. Porque el año pasado ya pudimos ver un poquito, pero era como un gameplay de una especie de beta. Y yo creo que lo que nos toca ya ver un poquito es el juego en sí, cómo va a ser realmente el juego. Lo que sea, de verdad, pero ojalá suelten algo porque tengo muchísimas ganas de ver cositas nuevas. Me imagino que vosotros también, así que ya sabéis, si no queréis perderos nada, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad de Inazuma Eleven. Hasta la próxima. ¡Adiós!